Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley Ahora habrá ahí algo con este jovenazo, cuérense que no Creo que es un gran muchacho, lo único que yo quiero es que Belinda sea feliz En esta esquina tenemos a Cristian Nodal Y en esta otra esquina tenemos a la mamá de Belinda La señora Belinda Azul La ex suegra del cantante del regional mexicano aprovechó este día Después de que su ex yerno diera a conocer que ya se quitó el último tatuaje en honor a Belinda Para presumir que otro hombre en forma de admiración se había tatuado el nombre de su hija en la pierna A pesar de que ya han pasado poco más de tres meses desde que esta polémica pareja dio a conocer el fin de su relación Los estragos y cenizas de su amor siguen dando muchísimo de qué hablar En esta ocasión, todo es gracias a la progenitora de la también actriz española Durante el transcurso del domingo 22 de mayo Cristian Nodal a través de redes sociales Compartió que ya se había eliminado el último tatuaje que le quedaba El cual decía Utopía, uno de los álbums más exitosos de Beli Sin embargo, la señora Belinda Azul compartió en su propia cuenta oficial Que otro hombre ya se había impregnado el nombre de su hija en la piel de su pierna A través de sus historias de Instagram, la señora Belinda Azul compartió el momento En el que un joven conocido como Guillermo Santos Presumió el diseño más reciente de su tatuaje Pero lo que más nos llama la atención fue que la mamá de Belinda compartió Una conversación que este hombre tuvo con ella vía WhatsApp ¿Cómo es que él consiguió su teléfono? El joven al parecer se comunicó por WhatsApp con la progenitora de Belinda Y le mandó la foto del tatuaje Belinda Azul dijo que era muy lindo ese detalle Rápidamente, estos mensajes causaron Una división de opiniones entre los seguidores de Belinda y Cristian Nodal Muchos señalaron que Memo únicamente quería aprovecharse de este momento tan mediático Tras la ola de reacciones, el joven salió a aclarar todos esos señalamientos Él indicó que a pesar de todo siente mucha admiración por la cantante de amor a primera vista Con sus propias palabras, Memo Santos mencionó Nunca he buscado la fama de nadie Porque siempre he sido buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenaz de las mujeres Siempre he sido el meme que todos ustedes conocen Me quitaría la camisa por ustedes También les daría la piel Ser coherente implica serlo Pero cuando te necesitan Cuando tus manos son útiles Y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más Belinda Azul demostró que aunque Cristian Nodal se quite todos los tatuajes en honor a su hija Hay muchísimos más hombres dispuestos a plasmarse algo referente a su hija En este caso con Memo, su nombre Precisamente Belinda Azul en su cuenta de Instagram Al mostrar la fotografía del tatuaje en la pierna de Memo Ella escribió Parte de tu historia y corazón ahora en tu piel Lo raro fue que la señora también subió la conversación y ahí escribió Y soporten Con esto lo único que está haciendo es avivar Aún más los contratiempos que existen entre ella y Cristian Nodal Porque al parecer el joven cantante no está nada de acuerdo En que la señora Belinda Azul se meta en su ex relación con Beli Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síganos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye